La Comilona de Teletón hace muchísimo por nuestros nietos y por todo el Paraguay. Por eso hoy queremos devolverle algo. Nuestras recetas. Podrás vernos desde tu televisor en la emisión de La Comilona. Dando tips de cocina. También vas a poder descargar nuestro libro de recetas y hacerlas en tu casa. Los domingos de julio, prendete a La Comilona en casa. Sintonizate al programa desde las 11 de la mañana por tus canales favoritos. Que vamos a estar sorteando grandes premios. Compartiendo con toda la familia. La Comilona. Ayudar de llena.